Música Bienvenidos al canal Cocinando con Chabelita Ahora les voy a preparar un pollo en salsa verde Les voy a mostrar los ingredientes Comino, pimienta, un clavito, ajo y cebolla Los voy a moler para marinar el pollo Y una poca de sal Ahora lo voy a marinar Y ya que este marinado Lo vamos a echar Al sartén Yo tengo el sartén en la lumbre para freírlo Para echarlo al sartén Ahora lo voy a echar al sartén Para que se fría Mientras se está friéndo voy a alisar el chile Para alisar la salsa Para la salsa voy a echar dos pollos Estos son los tomates, los chiles, la cebolla, el cilantro y aquí tengo la cebolla, los ajos Y los comino una pimienta para echarle a la salsa Ahora los voy a moler Vamos a ponerle una poquita de agua Ya se está fría Ya se está friéndo el chile La salpita Para echar el pollo Ahora le vamos a ponerle una poquita de sal Y aquí le vamos a ponerle el pollo Y aquí le vamos a ponerle el pollo Y oí Y aquí le voy a echar el pollo le voy a echar el pollo ya todo para que se vaya sazonando y ya quede listo como veis ya esta el pollo en la salsa y ahorita le haces sazon de bien y ya va a estar listo para servirlo 1 2 espero que sea de sobrado que les haya usado el gris y que se sustivan 3 ya va a estar el el pollo para servirlo ya esta el pollo en la salsa solamente hay que dejarlo hervir unos 15 minutos para que ya este listo ahora ya quedo listo el platillo amigos vamos a probarlo mmm abuelita que rico huele bueno amigos llegó la hora de probar el platillo de mi abuelita bueno esto ha llegado a su fin espero les haya gustado y ponganlo en práctica bueno amigos y no olviden suscribirse y darle like si les ha gustado suscríbanse y y y y y y y y